El Tecnológico Nacional Pedro Arauc Palacio recibió equipos topográficos con los cuales se espera continuar fortaleciendo la educación técnica. Equipos como te digo, totalmente nuevos que fortalecen también ese proceso de aprendizaje que tienen nuestros docentes, porque para ellos también es un orgullo poder formar en calidad. Y formamos también en calidad y hacemos esos sueños que teníamos hace muchos años realidad con todo este equipamiento tecnológico. Los estudiantes reconocen el valor que tienen estos equipos para su formación. La verdad son muy útiles tanto para nosotros como para la nueva generación que viene, ya que en el mundo cada vez la tecnología va avanzando y si nosotros como seres humanos no avanzamos, no prosperaría nuestro país. Pues el compromiso es cuidarlo y mantenerlo bien, porque ese siempre ha sido el compromiso de todo el departamento, cuidar las cosas. Y pues miro muy bueno porque viene a ayudar a adquirir más conocimiento entre los jóvenes de todas las especialidades. Pues el compromiso es cuidar y proteger de estos equipos porque van a servir para la misma educación de los estudiantes de este centro. Este, y nos va a facilitar y adquirir más conocimiento. Estos equipos tecnológicos tienen una inversión aproximada de un millón de Córdobas. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. Informativo UBC.